El 15M de Cambio y Pubilla Que sea reivindicativo al mismo tiempo, sea un acto que sea agradable de desayunar todos juntos y a la vez pues dar información a la gente de que tiene derecho a la huelga para ver si de una vez se puede tener un trabajo digno, indefinido, que no sea un trabajo momentáneo de unos meses o un eso que no tiene futuro. Entonces que a ver si se puede conseguir mejoras laborales que nos pertenecen y que no nos quiten esas mejoras laborales que teníamos como mínimo. Y entonces aquí estamos todos para hacerlo comunitario y como veis pues nada, en plan reivindicativo pero también en plan alegre de juntarnos con los vecinos. Muy bien Antonio, sabemos que estáis aquí desde temprano esta mañana, desde bastante temprano. ¿Vais a estar aquí junto al mercado de Cambio y Pubilla durante todo el día de hoy? No, bueno, si juntamos bastante gente pues daremos una vuelta por eso en plan de información para decirles que estamos en huelga y que tenemos que luchar por nuestro derecho. Porque nos están pisoteando la prima, las bolsas, los bancos, porque todos sabemos que lo de las hipotecas ha sido un globo que lo sabían y han echado mucha gente a la calle. Lo de los bancos que no dan préstamos, a ellos reciben préstamos de la comunidad europea y no lo dan, especulan con todo. Y entonces el trabajador pues está en una situación precaria, estamos, pero precaria, precaria. Por mucho que diga la comunidad europea, la situación es otra aquí en la que se vive el día. Vas a trabajar con miedo, vas a trabajar con inseguridad y eso no es, yo veo que no es una vida para un futuro. Nuestros hijos que tienen muchos estudios hoy en día, que se los hemos dado los padres de antaño, de todos los ahorros y todo el tiempo, ahora que tienen estudios resulta que no tienen trabajo y se tienen que ir fuera. Entonces todas estas cosas yo para mí, a nivel personal y colectivo del 15M y del Combi Podría, pues vemos que no es una situación que se dé a eso. Se tiene que buscar una solución que sea para un futuro, que nuestros hijos ya que tienen estudios tengan un futuro, que puedan tener planes, que puedan tener una vivienda digna, como dicen, y muchas cosas más. No puede ser que ahora en poco tiempo nos quieran quitar, con esto de la crisis, se avalen en eso y nos quieran quitar todo lo que habíamos conseguido durante 20 o 25 años. Esto es, rayalo, vamos, lo imposible. La persona que no tenga sangre y no se revele ante eso, es porque, o está en una situación que por suerte, si está en una situación que por suerte puede ir bien, que me alegro por esa persona, pero a la inmensa mayoría estamos en unas situaciones precarias. Y entonces no creo yo que sea óptimo de no hacer huelga y participar ahora que nos dan esa oportunidad. Pues muy bien, muchas gracias Antonio por atendernos. Muchas gracias. Vale, gracias. ¡Nuestros derechos no se tocan! Estamos en huelga para conseguir nuestros derechos. La crisis es un cuento para robarnos nuestros derechos. Únete al desayuno que hacemos aquí comunitario. Vecinos, únete al desayuno comunitario para luchar por nuestros derechos de trabajo digno y un trabajo fijo. Nada de eventualmente un mes, dos meses y una semana. ¡Gracias!